Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bien, hoy os traigo un entrenamiento que se asemeja un poquito a los que estamos acostumbrados a hacer en Power Dumber, ¿vale? Lo único que vamos a necesitar va a ser dos pesitos, dos botillas de agua, dos cartones de leche y lo que queráis, para hacer cuatro progresiones, ¿vale? Otro progresión, con cuartas de entre tres y cinco ejercicios, ahora después le explico, le doy la representación y le haré mucha parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!